Vamos a hablar de El Niño Jesús No Odia a los Mariquitas. Me encuentro con este, ¿qué le vamos a decir? Este tuit, me encuentro con este tuit y este tuit, basta, no te rías así de la gente, Dan. Perdón. Este tuit dice, en España están vendiendo este libro de actividades infantiles para los pequeños de la casa. La cadena perpetua es muy generosa. Mira, Emanuel, yo te estoy muy agradecida por todos los reels que subís a Instagram, de los cuales muchos he hecho dinero, que los he traído a directo, si los he reaccionado, si los he comentado, etcétera. Pero esto, Emanuel, no. Así, no. Te voy a tener que dar un correctivo, Emanuel. Esto no va así. Bueno, vamos a ver qué dice. Tenemos la portada, ¿no? Del Niño Jesús No Odia a los Mariquitas, cuaderno de actividades. Y luego tenemos una imagen de lo que incluye el libro, donde vemos acá a un aborigen succionando el pene de un caballero, pareciera, ¿no? Es un poco históricamente desacertado, históricamente erróneo. Pero, bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del libro. Este libro de actividades infantiles, como puso, entre comillas, resulta que no es tan infantil como parece. De hecho, ni siquiera parece que fuera infantil, pero bueno. Y esto surge, se hace polémico, se hace viral a través de el siguiente video. Esto ya me lo habían mandado hace como una semana. Yo no me imaginaba que se iba a volver tan viral. Y me lo guardé. Y qué bien que me lo guardé. Porque ahora nos permite hacer esto. Voy a poner ahí, está como en el medio, supongo, más o menos. A ver. Lo pongo acá. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Quiero compartir con vosotros mi estupor. Acabo de recibir, entre los libros del Servicio de Novedades, esta novedad. El niño Jesús no odia a los mariquitas. Esto es un cuaderno de actividades que pone aquí a los niños. Es decir, una madre me viene a pedir un libro de gloria y yo le propongo esto. Actividad 6, un redo de pitos. O todo esto que se ve aquí, para colorear. Pero no me jodan. Cada vez me gusta más. ¡Parser! Es un placer serte útil. ¿Y esa promo de Berser? Bueno, y la gente compartiendo este video como si fuera algo real, como si fuera el mensaje de un hombre que trabaja en una librería ofendidísimo por un libro infantil que aparece en su tienda, cuando en realidad vemos que la descripción del video empieza con el hashtag humor. ¿Sí? O sea, ya de por sí nos da a entender que este video, obviamente, no es cierto. Después entramos a la cuenta de quien subió esto y nos encontramos que es librería baroja. Y que todos los videos son de este señor comentando los libros que tiene en su librería. Es una promo a su librería. Y es una tienda de cómics, su librería. ¿Bien? Una vez que tenemos esto claro, nos vamos a lo siguiente. Volvemos a pasarnos al tuit de Emanuel Rincón. No, esto no era. Se copió mal el link. Esto. Pudo ser algo peor y más comprometido. No pasa nada. Venga, acá al final. Al final te va a salir el pulmón. Acá estamos. No, nunca se copian los links del porno. Eso hay que prevenirlo. Bueno, nos encontramos esto, ¿no? Acá yo le comento. Emanuel, desinformar maliciosamente no es el camino para cometir el guoquismo y el lavado de cerebro. Es contraproducente. En la propia web de la editorial que edita este cuadernillo se deja de manifiesto que es un libro para adultos. Y acá era tan simple como buscar el nombre de la editorial que es Pandogamia, ¿sí? Y nos vamos a la descripción del libro y nos encontramos que dice, descubre lo mala que es la homofobia coloreando y pintando. En este cuaderno de actividades para adultos, en negrita, encontrarás muchas actividades para aprender mientras te diviertes. Tras el éxito de ser fascista, está mal, que lo comentamos en el Marental, me acuerdo, sacaron este otro. Son cuadernillos para adultos, ¿bien? Son cuadernillos para adultos. Y acá tenemos más información de Gerardo Moreno que nos dice, aquí hay dos verdades. La editorial que lo publica tiene la aclaración correcta de que es para adultos. Pero hay otra librería que lo vende como un libro infantil. Bien, es verdad, yo no considero que sean dos verdades, considero que es todo la misma verdad, que es lo que le dije, que no son dos verdades, que es una, que el libro es para adultos. O sea, eso es un hecho, el libro es para adultos. Si la editorial fuera una vulva de la cual sale un pequeño fetolibro, quien tiene autoridad para decir esto es quien ha parido este producto, que es la editorial. Y la editorial considera que el producto que ellos parieron es para adultos. Luego, otra cosa es que otras librerías lo compren y lo comercialicen como si fuera para niños, que no lo son. ¿Sí? Hay 50 matices, que es lo que digo, entre es un libro para niños y es un libro para adultos que una librería catalogó como si fuera para niños. De repente como que toda esta polémica desaparece, ¿no? De repente no suena tan escándalo ni tan impactante decir que una librería catalogó mal un libro. Está bien, me parece legítima la queja. Si alguien se encuentra un libro como este catalogado para niños, puede llamar y decir, che, catalogaron como para niños de 6 años un libro que muestra a gente chupando pija cuando la propia editorial afirma que es un libro para adultos y lo pueden constatar. Por favor, cámbienle la categorización a ese libro. Y fin. En tal caso, ¿querés hacer un escándalo mediático? Está bien, hacelo. Pero hacelo a quien le corresponde. No se lo hagas a otro que no tiene la culpa. Claro. A ver, yo creo que además han caído en las garras del marketing porque yo estoy seguro que a lo mejor el autor del libro quería incluso dar a la confusión para que la gente le hiciera promo gratis, ¿sabes? O sea, es un vídeo, es un libro que tiene un estilo infantil. Entonces, es fácil que alguien lo vea y la mayor parte de gente no se va a informar cómo has hecho tú. Van a verlo y van a decir, uy, qué fuerte, listo. Y como estamos acostumbrados a ver cosas así de bizarras como lo que ocurrió en Canarias, pues se lo creen fácil, ¿no? Entonces, esta gente que está esparciendo el bulo de que eso es un libro infantil porque al final es un bulo, le está haciendo el trabajo a lo que precisamente querían los autores de ese libro. O sea, es que hay que parar el punto antes, ¿sabes? De seguirle el bulo. Han caído la trampa. Es todo lo contrario. O sea, después sudan. Cuando uno habla de algo que sucede de verdad, cuando hablas de esto, de la gincana sexual que se hizo en Cataluña, cuando hablas de que la ONU está proponiendo que a los chicos de 12 años ya tengan su primera relación sexual, cuando les hablas de que hay... clases de educación sexual con auténticas aberraciones. Eso da igual, porque como es verdad, no nos conviene a nosotros agarrarlo y decir, no, mirá lo que están diciendo los fachas. No. Entonces, claro, se van a agarrar del único bulo para decir, ¿ves? ¿Ves cómo son los fachas? Son unos conspiranóticos que se creen cualquier cosa, que comparten lo que sea, porque los mueve el odio. No les interesa, la verdad. Exacto. Y es súper injusto. Es súper injusto y súper dañino, porque encima la mayoría, a lo mejor de los que lo han visto, saben que es para adultos. No lo sé. Pero basta con que sean dos o tres cuentas medianamente grandes que hagan la tontería para que la edificara todo, ¿sabes? A meter todo el grupo antifeminista en el mismo saco. Es que es horrible. Y es imposible que no caigan por lo menos tres o cuatro canales grandes, ¿sabes? Es que, en fin, a mí me da mucho asco este tema, la verdad. Por eso, o sea, yo soy tan purista y tan estricta con estas cosas. Y ojo, me la habré comido yo también, ¿eh? Y alguna vez que me he comido, por ejemplo, cuando fue lo de Jenny Hermoso, que empezó todo el quilombo, ¿no? No se acuerda, ¿no? Que salió el comunicado, que después nos enteramos que el comunicado no lo había escrito ella. Después nos enteramos que no lo escribió ella, pero le dio el visto bueno. Da igual, pero en el momento en el que nos enteramos que ese comunicado no lo había escrito ella, ¿yo qué hice? Yo puse en oculto el video. Puse en oculto el video porque no quería formar parte de la bola de desinformación y que si yo me la comí, también se la coma otro. Si yo me la comí, y posteriormente, aunque sea tarde, pero me di cuenta de que me la comí, trató de hacer algo para que la menor cantidad de gente posible se la siga comiendo. Entonces, si nos damos cuenta, y es tan sencillo, porque hay cosas que no son fáciles de llegar a la conclusión de si son ciertas o no, pero con algo tan sencillo, que es buscar el título del libro o la editorial en Google y constatar la información, hagámoslo, hagámoslo, porque le estamos dando de comer. Y esto mismo que decimos, ¿no? Cuando una feminista comparte una idiotez que a todas luces es mentira, y el resto de feministas en lugar de señalarlo, decían, flaca, ¿qué estás diciendo? Eso es mentira. Se callan la boca, o peor, la defienden. Nosotros decimos, pero a ver, ¿de qué verga de separación me estás hablando? De no, porque hay algunas feministas que no son así, no sé qué. Si las que no son así, las que no son así, sí que le inflan el cuento a las que sí son así. No hagamos lo mismo. Si vemos que alguien, incluso con toda la buena fe del mundo, porque seriamente vio esto y se indignó y le pareció horrible, y antes de procesar ningún tipo de información lo compartió por indignación, tener la buena onda entre compas de batalla cultural, si se le quiere decir, che, no, no es así. Ya después, si el otro quiere rectificar o no, problema suyo. Pero no seamos cómplices, lo único que digo. Mira, ya tanta gente en los comentarios, que no solo tú, más personas le dijeron que ese libro era para adultos, y ni lo ha retirado, ni se ha disculpado. Yo creo que esa persona a esta altura ya ha tenido que verlo de editorial. Entonces, yo no conozco ni siquiera el canal. A lo mejor me estoy metiendo ahora con alguien súper grande y se me tira todo el mundo encima, pero me da igual. Esta persona está siendo cómplice, pero con todas las letras. Y a sabiendas. Y es que eso me parece grave, porque hay muchas cosas de las que hablan que son reales, muchas. Es que el tema no es que diga, ay, ¿cómo voy a atacar al bando contrario? Si hay mil cosas que están pasando de verdad. Y si no las encuentras y solo te tienes que inventar cosas, a lo mejor es que ni siquiera entiendes qué está ocurriendo políticamente en España. Digo yo. O hay también una gran parte, que no digo que sea el caso particular de Manuel Rincón, yo no lo conozco más que por haber compartido algún par de publicaciones suyas de Instagram. Eso es todo. No digo que sea su caso, pero hay mucho también de pereza intelectual. O sea, de decir, critico esto porque es ultra criticable, es súper fácil. No me requiere a mí utilizar de grandes dotes discursivas, ni hacer una exhaustiva búsqueda de datos. Si genera la indignación, ya tengo lo que necesito, que es la audiencia, la gente, las views, lo que sea, lo que sea con lo que coma la persona X de turno. Pero no todo. Yo soy de las que cree que no todo vale, y por eso probablemente nunca llegue a ningún lado. Por eso nunca me vayan haciendo nada especialmente relevante. Opino lo mismo, esa frase se me puede aplicar. Tal cual, somos así. Tenemos esta mala costumbre de querer ser honestos con nosotros mismos. Ya, yo espero que de alguna forma la gente también se dé cuenta, ¿no? Y que luego diga, mira, por lo menos sé que me puedo fiar de este canal, porque si fuera mentira, en algún momento se disculparía. No sé si alguien llegará a hacer ese análisis. O por lo menos, no sé, por lo menos sabés que me podés hacer saber que me equivoqué y voy a estar dispuesta a averiguarlo. Claro, ahí está. Yo nunca quiero poner las manos en el fuego porque siempre puede haberseme pasado algo y que yo no me haya enterado, ¿viste? Pero si alguien viene y me lo dice, che, esto que publicaste en 2022 resultó ser mentira. ¿Qué vas a hacer con esto? Así, pasame la info, así me entero yo también. Y si constato que en efecto era mentira, saco la idea. Tan simple como eso. Claro, claro. Aparte, a mí la gente que se disculpa, hay mucha gente que lo ve con una especie de vergüenza bajada de pantalones, pero a mí me, no sé, me da mucha confianza. La gente que dice, mira, yo pensaba que esto era así, resulta que no. Me da muchísima confianza. A mí no me parece una vergüenza, no me parece nada de eso. No, pero es verdad lo que dice hacer swap. Si tus vídeos no los consume nadie, cuesta mucho retirar uno que se te ha hecho viral y te está dando visitas. No sé, ¿tanto cuesta de verdad? Cuesta. A mí, o sea, no, las veces que he tenido que retirar un vídeo que le había ido especialmente bien, pero donde yo le había cagado por lo que sea, sí, te da palo. Y dices, joder, bueno, pues nada, otra vez será. Pero es, no sé, como decirte algo que te hacía ilusión y no se pudo. Tampoco es... Ya entiendo. No, tenés ese bajón de decir, qué bronca, pero bueno, ya está. Se hace y punto. Claro. Se hace como se tiene que hacer. Porque además yo creo que también es eso. O sea, si alguien, más allá de tener una posición moral con respecto a defender la verdad, si uno es consciente de que también, de que vivís de la comunicación, tenés que comunicar bien. Porque en el momento en el que la gente deje de confiar en tu comunicación, te comés los mocos. Claro. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!